El comandante de la policía general Johnny Aguilera dijo que utilizando la ley ingresará al Chapare en búsqueda de autos ilegales, pero también sus efectivos ingresarán al municipio potosino de Tinkipaya para investigar la muerte de dos personas a raíz de un enfrentamiento por pugnas políticas. Aquí el territorio boliviano está obligado al cumplimiento de la ley y la policía a hacerla cumplir. La policía boliviana tiene que cumplir la ley y va a garantizar que ésta se efectivice. No podemos dar ningún dato, nosotros realizamos operaciones que cumplen los requisitos previos de inteligencia y de preanálisis.